¿La orquesta va a estar participando en todos los temas del disco? No, 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 en todos. En la mitad del disco. Ya. En siete temas. ¿Y los arreglos están a su cargo de toda la participación de la orquesta? Los arreglos orquestales sí, son todos mismos. Ajá. Y se basan a su vez en arreglos de guitarras de otros colegas. Ajá. Como Pinchi Cardoso, Sergio Enríquez, Sergio Zavala, Roberto Calvo, Carlos Buscardini. Ajá. Lo que es la preproducción de este disco, ¿hace cuánto tiempo que vienen trabajando? Y en realidad esto comenzó a suceder desde la previa al concierto de Toquimio del año pasado. Ajá. Porque parte del material del concierto fue como la génesis de este proyecto. Ajá, me entiendo. En realidad ese concierto fue tan motivante para todos y que tuvo un resultado tan placentero, tan satisfactorio y todos quedamos con ganas de más. Y de ahí surgió la idea de la posibilidad de hacer un disco donde Berta explora la música a ver así. Claro. De hecho ella lo dijo en el concierto, ojalá que podamos hacer un disco. Sí, 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 y él también, él también le decía, bueno, vamos a hablar, yo me estoy comprometiendo acá ante todo este público. Entonces, bueno, uno tiene esa posibilidad de grabar con Toquimio y ya, hagámoslo ya, ¿no? Claro. Además fue tan hermoso realmente ese encuentro. Y la música brasileña es tan hermosa y tiene una tradición guitarrística tan importante, ¿no? Ajá. Que también era muy atrayente y es muy desafiante también no trasladar esa escuela guitarrística brasileña al mundo de la guitarra clásica que maneja Berta. Este, de una manera elegante, sofisticada, que potenciara sus virtudes también y que pudiera abarcar ese espíritu que tiene el brasileño, ¿no? No es que queramos hacer música brasileña, ¿no? No es esa la idea. Claro. Va a ser música brasileña, pero es nuestra mirada, es como nuestro cariño por la música brasileña. Ajá. Como cuando va a un lugar, te gusta mucho una comida y después la querés hacer en tu casa y lo haces con todo el amor y quizás le pones tu propio ingrediente, ¿no? Es eso. Esa va a ser un poco la línea estética de este disco, ese homenaje a la música brasileña. Exacto. Ajá. Sí. ¿Y cómo fueron trabajando la selección de los temas? Y, por un lado, por un lado fue por tener representados a los compositores pilares, digamos, de la música brasileña y también a los que hicieron un aporte a la guitarra específicamente, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, quisimos hacer una homenaje a la de Empower, quisimos que estuviera Toquimio, quisimos que estuviera Gimonti, que estuviera Arneto, por supuesto, Jovín. Ajá. Por lo que cuenta el concierto, que creo que fue en junio, si no me equivoco, el año pasado, un poco ahí ya sentó las bases de lo que iba a ser esta selección de temas, porque ahí también fue un repertorio muy rico mostrando temas tan populares como homenajes a grandes compositores y guitarristas que influyeron en esos temas conocidos. Exacto, sí, 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 de Villalobos. Obviamente, la música brasileña es imposible de abarcar en un solo disco, ¿no? Sí. No es esa la intención, sino quizás es la intención de lo que a Berta personalmente le resonaba de la música brasileña y de la guitarra brasileña. Ajá. Y tratar de asimilarla y de dar una versión personal. Sí. Esa es un poco la intención. ¿Todos los temas van a ser de origen brasileño, de compositores brasileños? No todos. No todos. Y esos fueron trabajando, o sea, vos particularmente como productor fuiste trabajando con Berta en estos, que son, seis, ocho meses, ¿no? Sí, estuvimos trabajando un poco en la generalidad del proyecto. Berta es muy, ella provoca una sinergia así de mucha libertad y de mucho, es muy raro que te rebote una idea o que ella tiene una idea que aún no se resista. O sea, es como, quizás también porque tenemos como una afinidad natural, ¿no? Ajá. Pero fue como, y de vuelta de, ah, mirá, yo tengo este tema, también me encantaba porque además siempre lo toqué, me gustaría saber, oh, qué buenísimo. Y esto, se fueron como armando piezas que fueron encastrando naturalmente, digamos. Ajá. No lo hicimos con una, con una obsesión de, ni de, ni de tener un mapa completo, ni de tener una cosa exhaustiva, sino de buscar cosas que nos dieran felicidad. Claro, claro. Y cosas que nos dieran ganas. Entonces, ella me decía, mira, tengo este tema de Gizmonte. Y yo, no, este tema de Gizmonte que lo escuchaba cuando era chico. Y tiene la posibilidad de arreglarlo para una orquesta, ¿viste? Entonces, es muy, eh, una cosa de mucho goce. Me imagino. ¿Cómo es la música brasileña, no? Es, eh. Es alegra, es fresca. Es fresca, también tiene esa vitalidad, ¿no? Porque no es solamente alegría, tiene también como una hondura, ¿no? Es como una tristeza que, que concibe en sí misma también la tristeza, ¿no? Pero, eh, es así. Sí. ¿Hay algún tema desafiante dentro de este repertorio? Sí. Sí. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido técnico, sí. Tanto para la orquesta como para Berta. Sí, 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 hay cosas muy difíciles de tocar. Sí, muy difíciles de tocar. Sí, Berta en ese sentido, viste, que no, no le, no le esquiva el bulto, digamos. Va al minocio de obras muy, muy complejas técnicamente, que las está tocando increíblemente. También la escuela guitarrística brasileña es pesada, densa, no son cosas fáciles, ¿viste? Uh-huh. Pero no está puesto ahí el acento, digamos. El acento está puesto en disfrutar de la música. Claro que sí. Como ya puede tocar esas cosas y disfrutar. Así mismo. La mezcla y la masterización se van a hacer en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Ajá, en su estudio, ¿verdad? Vamos a hacer en, sí, sobre el fin de marzo tenemos ya contratado el estudio para hacer largo la tarea de la mezcla con la previa edición de Poppy, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar este proceso, más o menos? Y para mezclar tenemos siete días, ¿no? Sí, siete días y después, bueno, Poppy tendrá ya encarada la masterización y a partir de ahí, bueno, hay que juntar eso con el arte del disco y hacer, disparar el proyecto para afuera. ¿El disco debería estar terminado en abril, entonces? Sí, sí, terminado en no fabricado, pero sí, porque después hay toda una etapa posterior legal de fabricación y eso consume otro mío, más o menos. ¿Y ya tiene título en el material? Todavía estamos ahí en un par de alternativos, creo que está, pero como no está protocolizado, prefiero no decirlo para no errarle. Perfecto. Bueno, esas son mis consultas. ¿Algo más que quieran agregar? No, yo agregar simplemente que estoy muy agradecido a la orquesta, a todo el personal de la orquesta, tanto a los músicos como a todos los administrativos. Muy agradecido con el maestro Dos Santos porque ha sido inusualmente generoso y ha apostado y ha puesto todo su apoyo a este proyecto y a los músicos especialmente porque hemos pasado, mi primer día de grabación justo fue mi cumpleaños y creo que he pasado un cumpleaños más lindo de mi vida. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias. No, por favor.